Bueno, antes el secretario de Estado nos ha dicho que en esta cuestión básicamente no había ningún problema ideológico, que todos compartíamos la misma ideología. Entonces, yo supongo que todos compartimos que existen hoy en día dos despropósitos en lo que tiene que ver con el Valle de los Caídos, al menos. Uno de ellos es que tengamos un santuario de Franco, eso es un despropósito, y el otro es que tengamos esa especial condición por la cual sea tan difícil hacer cosas. Eso es otro despropósito. Su simple existencia son dos despropósitos. Despropósitos que se convierten en vergüenza cuando lo explicas fuera. Esto es una vergüenza a nivel internacional. Que tengamos que tener la posibilidad de explicar que esto existe da bastante vergüenza.